Música Bien, gracias Francis, muchas gracias. Me asustó, el hombre empezó con Macano. Es así, es como amenazante, es como amenazante. Miren caballero, usted no puede estar ahí. Pues sí. Gracias, miren, yo me hago una pregunta. Tal vez ustedes puedan responderme, dame una respuesta que me convenza, ¿no? ¿Será posible un cambio en los resultados policiales sin un programa de política criminal? No, precisamente, bueno, es que la persecución criminal es una. Yo trabajo desde todo el punto de vista, no, no es posible. Porque es que también la investigación criminal es una. Al policía en primera fase es control social, no la de... No, él habló de política criminal. Sí, eso es la política. Pero miren, señores, la gente está creando una expectativa alrededor de lo que ha pasado del domingo para acá. Señores, no hay forma de que todo cambie de la noche a la mañana, a menos que sea un trabajo de Birli Birloki, o sea, un trabajo de, ¿cómo se llama? De prete digitación, un trabajo de magos, de ilusionistas, no. Óigame, la policía tiene dos puntos focales en su trabajo. El primero es reactivo, porque reacciona al fenómeno criminal. Mira, ahí hay un muerto, la policía coge para allá. Allí hay un, viene un tipo y le dice, mira, se metieron a mi casa y me robaron. La policía coge para allá. Eso es una forma. Lo otro es preventivo, y eso lo desarrolla el patrullaje. Ahora bien, ¿puede el patrullaje por sí solo evitar el aumento del fenómeno criminal? ¿O la entronización del fenómeno? Imposible. ¿Por qué? Porque la policía no puede llegar más que a vigilar, que a pasar frente al sitio donde pudiera haber un foco o pudiera haber la posibilidad de un foco, y entonces pasa y vuelve y pasa dos o tres veces. Cuando la gente ve pasar mucho a la policía, el que tiene pensado cometer algún delito, el que su idea criminal se ha desarrollado ya en su cabeza, la detiene, aunque sea momentáneamente, pero la detiene. Ahora, ¿cómo tú logras que ese muchacho se disuada de ejecutar esa idea criminal, de pasar a la otra fase del intercrimine que se llama voluntades celeris? Si hay un programa de política criminal que lo saque a través del deporte, a través de la educación, a través de actividades sociales, a través de muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, no crean que por el hecho de que José Alberto Ten, de que mi amigo Orinson Olivense Olivense estén en esas funciones, las cosas van a cambiar de manera automática, inmediata. No es así. Por eso era que yo decía, el hecho de que cambien el director y el subdirector de la policía, no va a hacer la diferencia si no se hace un trabajo. Primero, se profundiza el tema policial, pero a eso hay que agregarle al lado un plan de política criminal. No esto que está haciendo Chubasque, que usted se da cuenta que no tiene idea de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está haciendo. Porque es como muy, y viene y te dice, al mes de haber puesto un programa, viene y dice, no, ya la criminalidad bajó 52%. Usted se está poniendo loco. Usted se está poniendo loco. Usted se cree que un fenómeno que tiene años de entronización en una sociedad puede cambiar en cosas de 30 días. Es imposible. O sea, hay que entender eso. Hay que entender eso para saber que esto no va a cambiar la situación del delito, pero pudiera, si se hace como debe de hacerse, pudiera lograr que la policía cambie estructuralmente. Pero para eso se necesitan otras cosas, no simplemente cambiar un personaje. Eso, por un lado. Pero vuelvo y les repito, la policía por sí sola no puede. Pueden traer ahí a Howard Zafir, que fue el creador de la teoría, aquella de tolerancia cero, que le cambió la cara totalmente a Nueva York. Y con todo y eso, con todo y eso, Nueva York ha vuelto otra vez después de este viejito que sacaron, ¿cómo se llamaba? El que sacaron ahora por acoso. Nueva York no está como estaba antes, pero bueno. El otro es, miren, hay un tema con las tarjetas de vacunación y el hecho de que la gente pueda penetrar o no a negocios, que se va a poner en práctica a partir de ahora. Yo hubiese preferido que Carolina Medina escuchara este comentario, pero bueno. Bueno, lamentablemente no va a ser así. Ahora bien, aquí hay un tema de ponderación. Y cuando se habla de ponderación se habla que están en juego dos derechos fundamentales y que se enfrentan en un momento dado producto de una situación y entonces hay que ponderar. Esto no es para cogerlo a la ligera, esto no es para seguirle atrás a los que tienen sus teorías conspiracionistas de la vacuna. Ahí vi una señora que dijo en un video que las vacunas le estaban quitando la capacidad respiratoria a la gente. Y cuando prendan la torre 5G que van a controlar a la gente. O sea, teoría conspiracionista. Usted tiene derecho a tenerla y tiene derecho a no ponerse la vacuna. Eso sí, lo que no debe ser la vacuna es obligatoria. ¿Por qué? Porque en definitiva usted es dueño de su cuerpo. Y aun cuando el Estado le garantice la salud, el Estado tiene que garantizarle la salud aun cuando usted no se ponga la vacuna. Pero por otro lado usted tiene una responsabilidad ciudadana. Y usted sabe que el COVID es una realidad y está ahí. Y es realidad porque se ha llevado muchísimos muertos, muchísima gente, ha matado muchísima gente. Entonces aquí hay el tema de ponerme la vacuna obligatoriamente, que eso ya entra dentro de la violación a un derecho. Porque te están obligando a hacer algo que tú no quieres hacer. Pero peor aún es limitarte la capacidad ambulatoria. Limitarte la actividad particular, comercial. Limitarte el derecho que tú tienes de hacer negocios. Porque tú no puedes entrar a ningún sitio si no tienes la tarjeta. Eso sí, yo lo que pienso es que el Estado tiene que ponderar eso. Porque esa actitud es una actitud que rebasa límites democráticos. Yo lo que pienso es lo siguiente. Usted no se quiere poner la vacuna, ese es su problema. Su problema. Pero no salga a la calle sin mascarilla, ni viole el distanciamiento social. No se la ponga. Ese es tu problema. Y tú tendrás tu problema con tu familia si lo infecta o lo que fuere. Ahora, usted se quiere poner su vacuna. Usted tiene su vacuna. Ese es su derecho también. Entonces no hay por qué estarle pidiendo obligatoriamente que usted se haya vacunado. Porque eso es una manera de obligarte a ponerte una vacuna. Y eso viola un derecho. Usted ve. Póngasela usted si quiere. Pero no se la ponga usted si quiere. Pero no me obligue el Estado a mí a ponérmela. Porque si no me la pongo y no ando con mi tarjeta arriba, usted no va a poder entrar al negocio. Usted no va a poder ir al cine. Usted no va a poder ir a ningún sitio. Ahorita dicen que en la calle eso tienen que andar con la vacuna y la gente va a comenzar, la policía va a comenzar a preguntarte por la vacuna, por la tarjeta de la vacuna. Entonces ahí hay un tema de ponderación. El derecho que tú tienes sobre tu propia integridad. Principio de autotutela. Tú tienes derecho a autotutelar tu cuerpo. Autotutelar tu salud. Entonces la autotutela que tú te puedes dar te dice que tú haces con eso lo que tú quieras. Lo que tú no puedes afeitar a otros. O sea, tú no puedes, por eso es que yo estoy en desacuerdo, en que se obliga a los motoristas a usar casco. Usted se quiere matar, ese es su problema. Ese es su problema. Que usted se quiera matar en un motor, mátese, no hay ningún problema. Ahora, el que va contigo en la cola, ese sí debe usar casco. Porque tú no puedes disponer de la vida de nadie. ¿Tú ves? Ese es mi criterio. Y es el mismo criterio que tengo con relación a la tarjeta de vacuna, con relación a la vacunación. Por ende, yo pienso que esa exigencia del gobierno dominicano rebasa los límites de la democracia. Viola principios de la democracia porque obliga a la gente a ponerse una vacuna. Que usted no quiere ponerse. Que se la ponga el que quiera. Y usted no trate de no afeitar a nadie. ¿Cómo? Manteniendo el distanciamiento, usando mascarilla, lavándose las manos, que es lo que se ha dicho desde el principio que evita el virus. ¿Ve? Yo tengo las tres vacunas. Yo no he tenido ningún cambio. Bueno, sí, cuando me puse la tercera, me dio fiebre. Pero de ahí no pasó. Y además, ando en la calle con mi mascarilla. Siempre ando con una mascarilla. Y a pesar de que tengo mi vacuna, ando con mi mascarilla. Me lavo las manos y ando del lejito de la gente. Porque yo no sé, ni si yo tengo y lo puedo infectar. O si alguien lo tiene y me puede infectar. Porque a pesar de las vacunas, el virus todavía es un peligro para los vacunados incluso. Entonces, pienso que hay que ponderar muy bien. Nosotros vivimos en un país democrático. La gente, la gente ha aprendido a exigir derechos. Y en ese sentido, el gobierno haría muy bien, quitando la obligación esa de presentar la tarjeta de vacunación para poder entrar en cualquier sitio que sea. Pero usted no tiene por qué estar obligado a presentarla siempre y cuando usted mantenga los criterios de higiene que se han establecido desde el primer momento de la aparición del COVID-19. Muchas gracias. Gracias a usted, amado José Rosado. Muy interesante. La verdad que nosotros necesitamos de mayores orientaciones para comprender esto. Y además, que tienda a reducir el nivel de desconfianza que se tiene en cierta forma de que si verdaderamente vamos a caminar hacia un cambio. Porque la hoja... Yo estoy esperanzado porque la hoja hay que variarla. Hay que cambiarla. Como tú estás tan cerca del rubio de allá arriba, mira a ver si vas un saco de inteligencia. Bueno, por eso le pido cada día que me dé inteligencia para entender esas cosas. Sí, pero que te dé un chimpatúre para ti. Sí. La gente tiene que buscar la sabiduría en el día arriba. Con un poquito de oración, un poquito de... O de oración contigo mismo. Sí. Conversate. Reflexión. Sí, reflexiónate. Además, eso es lo que nosotros necesitamos.